Muy buena tarde para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro. Bienvenidos. Este es el sorteo sesenta y nueve noventa y dos para hoy cinco de abril del año dos mil veintidós. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de gana a gana y lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. Los miércoles y domingos aprovecha el gangazo de gana gana con el chance de tres cifras de tres mil pesos en adelante para que te puedas ganar el cincuenta por ciento más en el premio. Y si lo compras en modalidad de semanal y recibirás el mismo beneficio. Con gana gana, ganas más. Y el número ganador es dos, cuatro, cuatro, ocho. Veinticuatro, cuarenta y ocho. Repetimos el número ganador. Veinticuatro, cuarenta y ocho. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su Pijado de Oro en los más de quinientos setenta y nueve puntos de gana gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes. Gracias.